¿De acuerdo? Volumen de reserva, volumen de reserva expiratorio, volumen diario o volumen corriente, volumen de reserva expiratorio. ¿Ok? Capacidad expiratoria, capacidad residual funcional, capacidad vital, capacidad pulmonar volar. Y eso está claro. Eso está claro. Dicho de otra manera, está así. Volumen residual, o dicho de otra manera, lo puedo hacer así. Capacidad residual funcional, ¿está claro? Acá es capacidad vital y acá es capacidad expiratoria. Todo es capacidad pulmonar total. Volumen residual entre capacidad pulmonar total y capacidad residual funcional entre capacidad pulmonar total. ¿Cuánto es esto? Este hemos dicho que es 20-30% y este hemos dicho que es 30-40%. ¿Está claro? La capacidad residual funcional es el 30-40% de la capacidad pulmonar total. El volumen residual es el 20-30% de la capacidad pulmonar total. ¿Está claro? Sí. Eso es lo que van a ver las pruebas y van a interpretar en las pruebas que les he dado, que son de pacientes reales, de la semana pasada o del mes pasado. Entonces, veamos acá. ¿Cuál es la particular de la pletismografía? La espirometría solamente me mire, no me mire volumen residual. Bueno, ¿quién me mire volumen residual? La pletismografía. La espirometría no me mire volumen residual. La pletismografía sí me mire. Hay una técnica. No voy a poner al caso porque la pueden leer y etc. Hay una técnica. Pero a mí no me interesa la técnica, que sepan. La humildencia es interpretar el resultado. Eso es lo que me interesa. La técnica la pueden leer para ampliar conocimiento. Es diferente que a alguien que sepa la técnica, que a alguien que no lo sabe. La va a entender mejor. Pero es una tarea de usted porque si no, no va a tratar bien. Entonces tenemos eso acá. ¿De acuerdo? La pletismografía es espirometría. Por consiguiente, la pletismografía me mire volumen residual, me mire incapacidad neofuncional y me mire incapacidad neofuncional total. O sea, me saca esos ratos. Me los saca. Muy bien. Ahora vamos al ejemplo. Ese es el concepto. Yo le pongo siempre la guía. Ustedes tienen que poner volumen residual, etc. Y le pongo una guía. Pero no significa que el poco de... Se ha puesto la guía que se ha puesto, se tiene un cuadrito, ¿no? No significa que solamente tienen que leer eso. O sea, que significa que tienen que leer todo el contexto de ese elemento. Ustedes son tan sencillos que solamente leen igual. Ya, pues, no voy a... No, pues, bien. Es simplemente para que ustedes lean este tema. ¿De acuerdo? Pues, mis chiquillos, bien. Entonces, ejemplo uno. Lo normal. Ejemplo dos. Los dos más. Ejemplo tres. Los dos más. ¿Qué hace el paciente? En ejemplo uno, el paciente hace lo mismo, pero exageradamente hablando. Ejemplo dos, el paciente hace lo mismo. Exageradamente hablando. Y el paciente hace lo mismo. Exageradamente hablando. Los tres pacientes tienen la capacidad vital de incluir, ¿sí o no? O sea, tiene esto, los tres pacientes tienen eso. ¿Sí o no? Los tres pacientes tienen el bucólogo residual aumentado. Los tres pacientes. En los tres pacientes, ¿cómo está el rato? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo está el PR sobre la capacidad pulmonar total? ¿Y cómo está ya la capacidad refuncional sobre la capacidad pulmonar total? En este paciente. Disminuida. ¿Ah? Disminuida. ¿O qué es el diminuido, doctor? ¿Cuál es el sexto de esto? Amas. Ojo, el buen cubero dice yo con un amas que sigue. No estoy viendo cifras. Siempre estoy viendo que sea... Cuando ya tienen las cifras, son mucho más exactos. O sea, con la gráfica, con el informe que están viendo, usted necesita aumentado, o sea, el diminuido de tanto, más o menos, promedio de tanto. Y cuando tienen las cifras, ya son exactos. 23%, 28%, 58%, etc. ¿Cómo está aquí el rato? Aumentado. Obviamente está aumentado. El volumen residual es aumentado. Y si el volumen residual está aumentado, más va a estar aumentado la capacidad residual funcional. ¿O no? Porque a esto todavía le tengo que ver al volumen residual triatórico. O sea, estos ya están aumentados. Y resulta que estos mismos están aumentados en todos. Acá también está aumentado. Y acá también la capacidad residual funcional, sobre todo, también está aumentada. Y acá también está aumentado. El VR sobre capacidad pulmonar total ha aumentado. Y el CRF sobre capacidad pulmonar total también está aumentado. O sea, al final de cuentas, ahorita los cuatro valores están igualitos. De una misma que no me decía. Pero sin embargo, son diferentes pacientes. Por eso le estoy... Mi mensaje es cuál es. Que esta pirometría nos vendió todos los resultados. O sea, eso que aprendió la pirometría fue el inicio del problema. Pero todavía no lo estoy... ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿Qué es eso? Esta es la pirometría. Esto de repente ya es la pletismografía. Y si me pregunto esto, me traigo el inicio y todas las pruebas. Y yo, ¿cómo voy a tratar solamente viendo esto? Pues ya no se pasen. Puso que se le muere paciente. Tienen que aprender a mirar más allá de lo que están mirando. Ya no solamente... ¿Cuál es la diferencia de ver, mirar y observar? Ver, mirar y observar. ¿Cuál es la diferencia? Tarea. Vayan a su diccionario, google, ver, mirar y mirar y observar. Observen. Vean. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia acá? Ah, la diferencia es esta autónoma. Acá la capacidad acumular total está normal. Acá la capacidad acumular total está distribuida. Acá la capacidad acumular total está aumentada. Está normal porque está entre el 80 al 100%. Perdón, 120. Está dividida porque es menos del 80. Está aumentada porque es más de 120. ¿Ven? El teleno normal y el teleno normal hasta el 100. Está en el rango. El teleno normal entra ya está debajo de 80. El teleno normal y el teleno más de 120. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, la capacidad acumular total sí que yo está dando más información. Sí. ¿De acuerdo? Y son tres personas diferentes. Tres enfermedades diferentes. Pero tienen que integrar. Bueno, cuando vayan a la estirometría y a la plenitimografía, ahí están esos valores. Ahí están. ¿Sí o no? Ahí están. Así que, por favor, yo les voy a volver a decir, les voy a tomar poniéndole una foto de la prueba. Se la voy a poner tanto en la teoría como en la práctica. Y les voy a contestar a lo que se les pregunta con respecto. ¿De acuerdo? Preguntas.